Como ya había prometido, vamos con la guía definitiva de este Sagazapurdi, un personaje que cuando llegó a lo mejor causó cierta decepción en algunos usuarios porque veníamos de Géminis que rompían todo el meta, pero sin lugar a dudas es un gran personaje que desde que se integró al meta no ha salido de este, así que guía definitiva de Sagazapurdi. Bienvenida gente de YouTube, vamos entonces con la guía definitiva de este buen personaje de Géminis, recuerda que si te gusta y te da su utilidad te agradeceré muchísimo que me regalaras una suscripción, muchísimas gracias a todos los que ya están suscriptos, le dan like y ven los videos, muchas gracias a todos. Así que vamos a empezar con sus habilidades, iniciando por su básico, el puño a la velocidad de luz, un ataque super básico, pero que a partir de nivel 3 tiene un efecto adicional, ya que cada vez que lo utilicemos vamos a obtener una acumulación de energía dimensional y un 15% más de probabilidad de infligir estado, en nivel 5 se pueden obtener hasta 3 acumulaciones de esto. La segunda habilidad es Atena Imperial, aquí ves que cuesta 2 puntos de energía, pero eso es a partir de nivel 3, en nivel 2 y en nivel 1 esta habilidad cuesta 3 puntos de energía, es un ataque individual que tiene un multiplicador que va desde el 200 hasta el 400% de daño cósmico, con una probabilidad base del 35% más probabilidad de estado de aplicarle una confusión a la unidad a la que le peguemos, es la misma confusión que aplica el Papa, con lo cual ese personaje va a atacar a sus unidades aliadas hasta que pasen dos rondas, o hasta que mate a una de esas unidades. Sin embargo Thanatos, por ejemplo, si Thanatos se le aplica la confusión pero inmediatamente explota, se limpia la confusión y no explotará sobre sus unidades aliadas lamentablemente. Si lanzamos esta habilidad mientras la otra dimensión esté activa, que ahorita vamos a ver cuál es la otra dimensión, pues tendremos un 25% más de probabilidad de infligir estado de aplicar la confusión, esto a nivel 3, pero en nivel 5 es un 40% más de probabilidad. Pasamos con su tercera habilidad, la otra dimensión y aquí lo fuerte, lo potente y lo que hace que todo se descontrole. Por un punto de energía, Saga va a abrir la otra dimensión, que es un pequeño agujero dimensional en los pies de la alienación rival, y ganará hasta 12 acumulaciones de energía dimensional, que son las acumulaciones que habíamos visto por ejemplo en el básico. Cuando abres la otra dimensión, de inmediato vas a despotenciar en área, despotenciarás hasta el 15% de ataque y defensa de todos los enemigos, y despotenciarás hasta un 5% la velocidad de todos los enemigos. Y lo importante, lo más fuerte de esta habilidad, es que los enemigos se transmitirán entre sí el 10% del daño recibido unos a otros. Es decir, si una unidad recibe 100.000 de daño, le transmitirá 10.000 a toda su alienación aliada, lo cual es muy bueno y esto es por lo que realmente las cosas se descontrolan cuando está Saga Sapuri en el campo. Sobre todo con atacantes en área, pues cada uno le transmitirá el daño a todos, entonces se vuelve una locura de daño con esta habilidad. Si en el momento de abrir la otra dimensión está activo de un escudo, pues en ese momento se disminuirá la capacidad de absorción de dicho escudo en un 100% del ataque cósmico de Saga, lo cual es una habilidad que está bien, pero que yo la verdad ya ni me acordaba que existía esto, pero bueno, que algo se vería. Y también ganará un 30% o hasta un 30% de resistencias al daño dual, tanto físico como cósmico, lo cual es buenísimo, porque uno de los principales problemas de este personaje es que se muere muy fácil. Pasamos con su cuarta habilidad, la explosión de galaxias, y esta habilidad es tanto pasiva como activa. Activamente cuesta 2 puntos de energía y caerá cierta cantidad de planetazos sobre la alienación rival, pero esos planetazos caerán de manera aleatoria. Estos planetazos tienen un multiplicador de hasta el 200% de daño cósmico y restaurarán dos acumulaciones de energía dimensional, porque si no te mencioné, cada vez que una de las unidades enemigas tomen acción, consumirán una de las acumulaciones de energía dimensional. Cuando se consumen todas, la otra dimensión se cierra de manera automática. Es extremadamente raro que pase, muy raro, porque pues podemos recargar acumulaciones de energía con esta habilidad, lo cual lo vamos a utilizar cada turno. ¿Por qué? Porque mientras la otra dimensión esté activa, siempre que Saga pase turno, lanzará una sola vez por ronda una explosión de galaxias pasiva sin costo de energía. ¿Por qué? Porque te digo que solamente una vez por turno, porque si tiene doble turno no es que lanzará dos explosiones pasivas, no. Está limitada a una sola vez por ronda. Y pues, como tenemos asegurada una explosión de galaxias, siempre estaremos acumulando y acumulando energía dimensional. Con lo cual es muy raro, muy muy raro, que se llegue a cerrar la otra dimensión, así que no hay problema por esa parte. No es necesario que Saga como tal tome acción. O sea, puede utilizar el básico, el satán imperial o la propia explosión de galaxias, o incluso puede no tomar turno ya que está congelado por Serafina y aún así después lanzará pasivamente su explosión de galaxias. No se puede anular esta mecánica, salvo que esté dormido por Hypnos, porque es un movimiento fuera de turno. Y esta explosión de galaxias pasiva, solamente la pasiva, tendrá un 30% de robo de vida adicional. Cada vez que esta explosión sea lanzada, aumentará en uno la cantidad de ataques que caerán. Es decir, si nivel 4 empezamos con 5, la siguiente vez serán 6 ataques, la siguiente vez 7, y así sucesivamente hasta un máximo de 10 acumulaciones más hasta nivel 5. Pasamos entonces con sus niveles de armado, y la verdad es que es muy barato en libros. El inicial sería el 1-1-4-2, bueno, si tienen 7 libros lo puedes empezar a jugar, no sería lo ideal, pero como un primer acercamiento de Saga puede funcionar. Ya el básico, ahora sí es el 1-1-5-4, 16 libros, maximizamos la cantidad de daño transmitido, lo cual es fundamental en este personaje. ¿Por qué la cuarta habilidad no la subimos a nivel 5 y la dejamos en 4? Por dos razones, primero porque, más bien por una sola razón realmente, porque de nivel 4 a nivel 5, solo iniciamos con un ataque adicional. El nivel 4, la primera vez que sale la explosión de galaxias, tendrá 5 ataques. El nivel 5, 6. Y dirás, bueno, sí, es un ataque más, está bueno, vamos a hacer más daño. Pero la función de él no es hacer daño, por lo menos no de manera directa, con lo cual para mí personalmente no me vale la pena esos 4 libros por solamente un planetazo adicional. Entonces, eso es decisión de cada uno, pero para mí no vale la pena 4 libros. Y entonces con 16 libros lo puedes jugar, pero tranquilamente. Sin embargo, después de todo este tiempo usando al personaje, te puedo decir que en algunas situaciones sí se llega a utilizar el satán imperial, con lo cual es importante poder tener el consumo de renes reducido, por lo cual lo tenemos que subir a nivel 3. Así haciendo que la habilidad cueste 2 puntos de energía únicamente y pues teniendo más probabilidad de aplicar efectivamente la confusión. Así que sí que lo puede valer. Es más, ahí ya es un poquito más opcional, pero yo encarecidamente sí te lo recomiendo con el Saga Sapuri Intermedio del 1, 3, 5, 4. Son solamente 19 libros y créeme que ahí lo puedes dejar tranquilamente. Ahora, si le quieres subir más libros, ya el Saga Sapuri avanzado sería el 3, 3, 5, 5. Esto en nivel 3 para darnos más probabilidad de infligir estado cada vez que lancemos el básico, que se utiliza mucho. En la mayoría de situaciones, ronda 1. Abrimos la otra dimensión, ronda 2 para enfrente, básico. Casi siempre utilizamos el básico. Raro usar el Sata Imperial y raro en situaciones muy particulares utilizamos activamente una explosión de galaxias. Así que si podemos beneficiarnos cada vez que utilizamos el básico, pues podría ser una buena opción. Entonces el avanzado, 3, 3, 5, 5. Y el ideal para mí sería el 3, 5, 5, 5. Maximizando la probabilidad de aplicar la confusión al enemigo. Pasamos con su armado en cosmos y es muy sencillo. Velocidad, velocidad y velocidad por todos lados. Con lo cual, en los rojos, lo que tengas anillo de flores, cáliz o hacia el sol, doble velocidad es tu prioridad. En los amarillos, igualmente podría servirle lo que sea, destino de las runas, luz de jade, jade de mariposa, mariposa de ensueño u hoja de jade. La cosa es que como él, pues su satán imperial sí que se ve beneficiado de la probabilidad de infligir estado, pues te podría recomendar darle prioridad a luz de jade o jade de mariposa. Cualquiera de los dos, doble velocidad. Y en los azules de luna nueva, lo que queremos es que abra la otra dimensión lo antes posible y para eso luna nueva es una de nuestras mejores herramientas. Ahora, armarlo a daño. ¿Es viable? Pues sí, pero solamente por diversión, para combos, si te gusta mucho el personaje, es porque quiero hacer que funcione a daño sí o sí. Es como decir que queremos jugar a defteros de daño. ¿Se puede hacer? Sí, el daño es bueno, no mucho, pero puede llegar a ser. Entonces, para eso, pues solo podrías armarlo como un atacante normal lento y jugarlo en combo defteros, que es como más se suele hacer. O en su defecto, pues bueno, ponerle, por ejemplo, espíritu de funición o canto de dragón con doble velocidad, cualquiera de los dos, y en los azules le podrías llegar a jugar con una dorada, maximizando la perforación y no sacrificando tanta velocidad. Pero bueno, o sea, ya es muy techie, simplemente porque queremos jugarlo así sí o sí. Y en los legendarios, la verdad es que casi el único cosmo que se le pone es desacelerador. ¿Por qué? Porque el ataque pasivo, sí, la explosión de galaxias pasiva, pues también puede aplicar el cosmo de desacelerador, desacelerando todavía más a las unidades enemigas. Así que sí, es muy bueno ponerle desacelerador. Desacelerador, se llama aquí. ¿Ponerle iris y ponerle otros cosmos de velocidad se puede? Sí, pero la verdad es que todo el mundo lo usamos así con desacelerador. Ahora, si lo vas a jugar a combo de daño rápido y vas a armar a saga a daño, pues si lo hay tierra podría ser una muy buena opción. Finalmente, tema de subatributos. Muy sencillo, como ya te dije, si no lo vas a jugar a daño, si lo vas a jugar a daño, pues ármalo como cualquier atacante, daño cósmico, ataque cósmico. Pero si no, velocidad por todos lados. Después de ahí, vida porcentual, porque él tiene una vida base muy importante y lo que puedas encontrar de probabilidad de infligir estado le viene perfectamente, pero sería como la tercera opción. Sin embargo, en los azules, sí es importante ponerle doble robo de vida. ¿Por qué? Porque a pesar de que él activamente no hace mucho daño, el daño de transmisión, el daño pasivo, es un daño que le cuenta él, que lo contabiliza él, con lo cual puede robar vida de ese daño. Y todos hemos visto que Saga Sapori en muchas partidas es el que más hace daño simplemente por el daño de transmisión. Con lo cual, si transmitimos una cantidad muy grande de daño, pues a todo ese daño le vamos a ganar robo de vida. Así que sí, es muy importante y muy útil ponerle robo de vida a Saga Sapori. Pasamos con amigos y enemigos de Saga Sapori. Y bueno, si Artemisia lo reinicia, adiós otra dimensión. Como ya te dije, si Ibnus lo pone en pesadilla, no soltará su explosión de galaxias pasiva. Personajes que hagan mucho daño, pues son muy peligrosos para Saga Sapori, porque lo pueden matar muy rápidamente. Un Tánatos, un Cannon, los simples Tánatazos, las explosiones en áreas lo van a matar. Es muy fácil que se muera Saga Sapori. Y Oneiros es uno de sus principales, principales counters, porque el daño de transmisión cuenta como un daño fuera de turno. Así que en el momento en que Oneiros reciba lo que sea de daño de transmisión de Saga Sapori, en automático marcará a Saga Sapori anulando su transmisión de daño. Y es una de las principales maneras de anular a Saga Sapori. Entonces, Cuidado, porque si está Oneiros en el campo de batalla, es casi asegurado que te va a anular a Saga. La única forma de evitar que Oneiros, ojo, ahí te va una techa, la única forma de evitar que Oneiros te marque de manera automática Saga, evidentemente, aparte de ponerlo en pesadilla, es que el daño vaya dirigido a él. Por ejemplo, casi siempre, inmediatamente después de que Saga Sapori toma acción, va a Cannon de Géminis. Si nosotros le pegamos a cualquier unidad, le transmitiremos daño a Oneiros y por consecuencia, Oneiros marcará a Saga. Pero si el ataque individual, y esto solamente funciona en caso de ser ataques individuales, si el ataque individual va dirigido hacia Oneiros, pues Oneiros no recibirá daño de transmisión, al contrario, Oneiros es el que transmitirá el daño. Así que, evitaremos la marca en Saga Sapori. Esto solamente dirige Cannon por poner un ejemplo, pero si por ejemplo sigue Thanatos, si le pegamos directamente a Oneiros, pues en ese caso, Oneiros no marcará a Saga Sapori, así que, cacha la techa. Y de ahí afuera, pues, a lo mejor, este, este Shion Sapori, el corralito de Shion Sapori, si anula el daño de transmisión para esa unidad protegida, y evidentemente, Camus divino. ¿Por qué? Porque la transmisión de daño es incontrolable, la vamos a transmitir sí o sí, aun cuando no queramos. Entonces, el daño también se transmite al huevo, así que el huevo se cargará y después nos reflejará una buena cantidad de daño. Y de ahí en fuera, pues, a lo mejor evita que llegue a tomar acción con un Ayako súper rápido, pero la verdad es que una vez que Saga abre la otra dimensión, ya, se jodió todo. Y finalmente, hablando de aliados, es muy sencillo, todo lo que haga daño, literalmente todo lo que haga daño, principalmente ataques en área. Thanatos, las explosiones en área de Thanatos, el propio Neiros, cuando se transforma, evidentemente, el grandioso Afrodita divino es muy buen personaje, aliado de Saga Sapuri, Manigoldo, el combo con Manigoldo es uno de mis mejores combos, así que Manigoldo es una muy buena opción, y combos de daño rápido, Cagajo, también es una muy buena opción, el propio brillo, Shura Sapuri, puede ser una buena opción, así que todo lo que haga daño, se ve beneficiado de Saga Sapuri. Y finalmente, tema de alineaciones, como ya te dije, como Saga Sapuri combina, con todo personaje agresivo, principalmente en área del juego, combínalo con quien quieras, con Manigoldo, con Afrodita, simplemente asegúrate, de que el huevo esté baneado, y créeme que te va a funcionar, muy muy bien, así que la única alineación particular, que te voy a enseñar es esta, ya te la he mostrado muchas veces, en este canal, una de mis alineaciones agresivas preferidas, ya sabes cómo funciona, pero créeme, mételo con quien quieras, mézclalo con quien quieras, que haga daño, principalmente atacantes en área, y te va a ir súper bien. Y esa ha sido la guía definitiva de Saga Sapuri, un personaje que es muy simple de jugar, abre la otra dimensión, y ya, disfruta del caos, no tienes otra cosa que hacer, a lo mejor, si en algún momento, te puede llegar a salvar, un satán imperial, puedes tirar la suerte, a ver si funciona, casi siempre falla, es uno de los principales problemas, de esa habilidad, es que aunque tengamos, esa probabilidad aumentada, suele fallar, y que se muere rápido, de ahí en fuera, déjalo en el campo de batalla, medio protéjelo, y disfruta del caos que vas a hacer, con el resto de tus atacantes en área. Espero que el video te haya servido, espero sobre todo, que el video te haya gustado, si así te agradecería muchísimo, que me dejes un like, házme saber en la parte de comentarios, cualquier opinión que tenga acerca de este video, y nada más que decir, gracias a todos, por ver este video, y nos vemos en la siguiente, chao, chao. chao.